En la Guemará está escrito que Rebi, a viudan así, dice que pobres de los que sus hijos son niñas. Mucha gente malinterpreta esto tremendamente y dice que cuando una persona tiene una niña, es como un desprecio. Pobrecito, mira, tuvo niña, en vez de tener, no le ha empezado a, o sea, como que lo ven como un gnai, un desprecio y está completamente erróneo. La gente piensa que el que tiene varón, guau, le, 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 y el que tiene a la mujer, no, ¿por qué? Porque mira, ahí está, la Guemará dice, que Rebi dice, que hoy lo le me llevanab nekebot, pobrecito. Aparte le toca el dote, le toca, y es falso. ¿Por qué? Porque hay un diyun que explica a nuestros jamín de una forma impresionante. Dice, hoy lo, pobre de aquel, le me llevanab, que sus hijos nekebot, son femeninas, son mujeres. Entonces, existiría una contradicción, ¿no? Tendría que decir hoy lo le mishebenotab, que sus hijas son niñas. O sea, que, que banab es un término masculino. Entonces, ¿cómo puede ser que me diga algo masculino y sean mujeres? Entonces, alpíaca, balay, obviamente todos los que saben que el concepto del nikub, nekeb quiere decir un orificio, algo que recibe. O sea, la tierra es considerada femenino. ¿Por qué? Porque recibe. Recibe lo que, o sea, la lluvia, la va a recibir. Todo lo que, el que recibe, el que es un recipiente, es considerado el betkibul, el nekeb, la mujer, el femenino. Y el zahar es el que da. Zahar es todo lo que, lo que, lo que da a los demás, al otro, a lo que, a lo que sea, que está dando es zahar. Entonces, en base a esto vamos a entender perfectamente. No está diciendo que pobrecito es el que tenga niñas. Está diciendo pobrecito del que sus hijos, ya sean niños o niñas o como sea, sean femeninos. ¿En qué aspecto? En el que quieran siempre recibir. Jejaban y Jar, algo impresionante, que dice que existen personas vaso, existen personas que son botella. La botella tiene la particularidad, siempre está sirviendo, la jarra está sirviendo, está sirviendo. Y hay gente que no, hay gente que es vaso. Vaso es nada más recibir, recibir, recibir. ¿Qué problema hay en esto? ¿Qué problema hay en el que yo quiera recibir? ¡Yo quiero recibir! O sea, ¿no ven que voy a estar dando, 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 dando? Entonces, tenemos que profundizar. ¿Qué es lo que hace la persona cuando da? ¿A quién está dando? Cuando yo estoy viendo por el otro, cuando estoy poniéndome en su lugar de la otra persona para poderle dar, ya sea una necesidad o no necesariamente algo físico. Puede ser a lo mejor una sonrisa que esté en necesidad de ello o a lo mejor el simplemente tener un espatío por el otro, una sensibilidad ante él. Ya lo hace el que yo esté dando. Existen acciones de recibir que son dar y existen acciones de dar que son recibir. O sea, hay veces que una persona es tan, tan, tan egoísta que no acepta recibir de nadie. ¿Qué quiere decir? Una persona que yo no voy a recibir, no me gusta que me inviten a ningún lugar. ¿Esa persona está en lo correcto? ¿Por qué yo quiero dar? No es cierto, no quieres dar. No quieres recibir. ¿Por qué? Porque le estarías dando al otro la oportunidad de dar. Existe dar, que es recibir, existe recibir, que es dar. Todo el que depende de querer yo ponerme en el zapato del otro, poder que me importe el otro. Ese es el verdadero dar. El verdadero dar no es el que yo esté pasando una cosa de mi propiedad a la propiedad del otro, porque eso a veces no es exacto. Lo que sí es exacto es realmente mi interés por el otro, que es este jpatío por la otra persona. Entonces, nosotros sabemos que todas nuestras neshamot, nuestras almas, vienen de una misma fuente. Todos tenemos... El que insufló, insufló de su parte más interna, que es Akadosh Baruch Hu, cuando insufló el alma del ser humano, le puso parte de él, de su... De su parte más interna de Dios, es de donde insufló el alma del ser humano. Y esa la carga cada uno. Cada uno, la neshamah del Yehudila tiene una parte gele que loca a mi mal. Tenemos el famoso Diyu que hacen... Escuché esto de Jamenhamu que dice que... El mandamiento que dice... No cargues el nombre de Dios en vano. Muchos lo utilizan para no utilizar el nombre de Dios en vano, no profanar el nombre de Dios. Pero él dice... ¿Qué quiere decir lotizá? Lotizá quiere decir también no cargues. No cargues el nombre de Dios en vano. No lo cargues. ¿Qué quiere decir? Tú tienes una parte de Dios. No la cargues en vano. Entonces, esa parte de Dios es la que yo tengo que querer. Dice el Pele Yoetz, cuando está hablando de el amor de un esposo a su mujer, o de una mujer a su esposo, dice, y cara a Abah, la parte real, la parte importante del amor, es la Abah de la neshamah. Es el amor a esa alma. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy unificando el nombre de Dios en el momento en el que yo quiero a mi compañero. ¿Por qué? Porque estoy fijándome en la parte que nos une. Si yo me fijo nada más en la parte física, por así decirlo, viéndolo en la parte hombre-mujer. Si una persona ve a la mujer como, ah, un cuerpo, otro cuerpo, estás fijando en la parte que los separa. La persona que se fije en las cosas físicas del otro, está poniendo énfasis en la parte que, la única parte que los divide. Porque cuando un marido y mujer se casan, sabemos que es una misma alma. Cuando llegan a este mundo, una neshamah en una alma, un alma en una familia, otra en otra familia. Y él, ahora sí que, cuando se casan, es cuando se unen esas dos almas, se funden. ¿Para qué? Para poder, entonces, llegar a la plenitud del ser. Cuando la persona no se ha casado, es media persona. Entonces, cuando se casa, es una persona. Es considerada una persona para todo. Y Shto Shalam, que gufo, es como él mismo. ¿Pero qué quiere decir qué gufo? ¿Qué gufo por qué? Porque existe una parte que sí los separa. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, somos dos cuerpos. Ellos tienen un cuerpo. Entonces, si te estás fijando en la parte material, la parte física, te estás fijando en lo único que te separa de ella. Y así, de tu compañero. Y de todo, todo, todo Yehudí. Todo Yehudí, Yehudí, es parte de Akadosh Baruj Hu. Todos somos, tenemos el mismo mejor. Todos tenemos la misma fuente. Entonces, cuando yo amo al otro, y me doy cuenta de por qué lo tengo que amar, entonces, no nada más estoy haciendo algo, digamos, ah, ok, ¿qué es quererlo? ¿Estoy unificando el nombre de Dios cuando quiero al otro? Existía un doctor que tenía demasiados pacientes. Era súper conocido, tenía especialidad en pacientes diabéticos. Un Ruchishiva muy, muy, muy grande. Le dio la enfermedad, estaba muy difícil. Tenía que hacer demasiados tratamientos. Y el doctor le daba preferencia. Obviamente, el Ruchishiva llegaba al consultorio y aunque habían 40, 30 personas en la sala de espera, él sabía que le daba preferencia. Y lo metían, apenas salía el doctor, el siguiente paciente. Él sabía que cuando llegaba, el siguiente paciente era él. Entonces, en una ocasión, llegó el Ruchishiva y sabía que cuando llegó, salió el paciente que estaba con el doctor. Él luego, luego se paró, como de costumbre. El doctor le dijo, por favor, espérame tantito. Voy a pasar a la señora y después te paso a ti. ¿Está bien? Ruchishiva se quedó sentado, atendió a la mujer, todo. Después, le dijo el doctor, le dijo, discúlpeme, por favor, discúlpeme. Ruchishiva, y usted sabe cuánto yo lo valoro y obviamente su cabot es muy, muy importante para mí. O sea, le jabé a la tora. Pero hay algo que no iba a poder con ellos si es de que yo dejaba pasarlo a usted antes de esta señora. Esta señora, yo le estoy haciendo el tratamiento gratis. Ella no está pagando nada. ¿Por qué? Se está complicando la cosa. Entonces, cuando era su turno, si yo en ese momento lo pasaba a usted, ella se iba a sentir, ah, es porque yo no lo estoy pagando. Ella no iba a saber que yo siempre lo paso a usted antes de cualquiera. Ella iba a pensar, a lo mejor, ¿sabes por qué lo dejó pasar adelante? Es porque yo no estoy pagando. No me está, a lo mejor, dando el trato suficiente que daría a un paciente que paga. Y yo no quería que eso sienta la otra persona. Eso es el expatiut, el ponerse en el zapato de la otra persona. Hanoj, sabemos en Sefer Bereshit, dice que Hanoj, que Hanoj lo agarró así como estaba, se lo llevó. Un tzadik tan grande como Hanoj, que se fue completo. ¿Qué quiere decir? Que todo su cuerpo lo espiritualizó. Esa persona tan grande, cuenta el Midrash, tal Piyot, que ¿qué era Hanoj? Era un sastre. Tejía. De alcohol te firá o te firá. Y sobre cada, cada cosida y cosida, haya meyajid, meyajid y judim. Unificaciones, que es meyajid y judim. Podríamos pensar, estaba pensando en Shemot, a Kabbalah, de esto, Shemot. No, 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 no. ¿Qué era todo esto? Explica Rabí Israel Salant. que cuando él estaba cosiendo cada uno de los zapatos que estaba trabajando en él, él ponía toda su intención de coserlo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque este zapato lo va a comprar una persona. Yo no quiero que esa persona se lleve algo chafa. Que yo haya recibido algo sin haber dado más de lo que recibí. Hoy en día, la gente quiere hacer un negocio al revés. En lo que menos puedo dar y más puedo recibir, mejor. Aquí no. Aquí está diciendo que él quería dar algo excelente. Hacer sentir bien, perfecto al otro. El Jafetz Haim, cuando abrió su tienda, no dejaba. Hoy en día vemos, no, ya, es barata de yogurts, barata de leche, checas, tienen tres días de caducados. Esto tiene, falta dos horas para que caduque. El Jafetz Haim. Se trata, lo que dice la Torah, tiene que ser glad. Estrictísimo. ¿En qué? No, no, no seas. Un receptor. No seas un dame, dame, dame. Yo quiero sacar lo más. Trata de darle a los demás. El Jafetz Haim en su tienda, apenas vi a que iba a caducar el golga. No, deshazte de él. ¿Por qué? Yo no voy a vender cosas caducadas. Yo quiero ser algo estricto. Empezó a tener tanto éxito. Nadie compraba en otra tienda más que en la de él. Tuvo que acabar cerrando su tienda porque no quería quitar el negocio a los demás. Porque dijo, ah, como ya no están comprando la gente en otras tiendas, está viniendo a comprar conmigo siempre, voy a abrirla nada más dos horas. Abría dos horas y aún así la gente prefería formarse y en esas dos horas hacer sus compras que ir a comprar en los demás. Entonces, para empezar, saber que no estás perdiendo nada. Si tú estás siendo glad, estás siendo estricto, estás siendo honesto, quieres darle al otro, está poniendo en el lugar del otro, en el que cuando va a comprar este zapato, esto que yo estoy tejiendo, que esté al 100%, es el jpatyut que tiene que tener un yehudí por la otra persona. Ahora, sabemos, en Rapesas Cron cuento una historia fascinante de un Roshiba, está dando una conferencia, un Shabbat, no sé si era Shabbat Tagadol, Shabbat Shubá, algo fuera de lo normal en Muncie, New York, repleto el lugar, repleto, no había nada. Total, el Bookshelf, donde están todos los libros, estaba en la parte de hasta atrás del Bedmidrash, y él está en la parte de hasta adelante dando el speech, está dando la derashah, todo repleto en eso. Quería decir un Pazuk en Irmiyá, y el Rashi que traía ahí. Entonces, agarró, vio ahí un chavito que estaba por donde estaba el librero, dice, disculpa, ¿me podrás pasar un Irmiyá? Total, el bajur es de rápido, obviamente, agarró el este, el Tanaj, se lo pasó, abre el Tanaj, empieza a leer, y dice el Pazuk, lo que explica Rashi, termina, sirve el libro, acabó la conferencia, todo perfecto. Al final, se le acerca uno y le dice, una pregunta, este, el Irmiyá, ¿qué Pazuk era? Me lo puede enseñar, lo quiero ver yo adentro. Entonces le dice, sí, claro que sí, trae un Irmiyá. Y dice, como, le trajeron uno a media conferencia, yo vi cómo se lo trajeron. Le dice, mira, tengo que explicar lo que pasó. El chavito, se puso tan nervioso, cuando pilló la letra Yud, de cómo empieza Irmiyá, agarró el libro de Yeshayahu. Yud, me lo trajo, o Yehezquel, no me acuerdo cuál era, me trajo el libro. Entonces, yo, al ver el libro, y me di cuenta que era Yehezquel, y no era Irmiyá, tenía de dos. Decirle, ay, me trajiste a Yehezquel, ¿qué iba a sentir ese niño? ¿Qué iba a sentir ese niño, toda la sala repleta, 700 personas, y tú, hiciste perder el tiempo? Entonces, agarré, lo dije de memoria, y así, ¿para qué yo no quiero que el otro se sienta mal? ¿Qué tanto tenemos que nosotros saber qué hacemos cuando nos estamos poniendo en el lugar del otro? Saber que, una persona que tiene hijas, niñas, es el que tiene hijos que no quieren dar, hijos que no están preocupando por lo que el otro necesita. Estar viendo la necesidad, ponerme en sus zapatos, acordarnos del Masé, de cómo, Ayame Yahed y Judim, como él, dice el Midrash, que él, acordarnos de la señora, del doctor, que no quiso avergonzar a la señora, no vaya a ser que se sienta menos. Y finalmente, este niño, de igual manera, todos dirían, ya, es un niño, por favor, se equivocó, espérate, a lo mejor se me va a poner la cara roja, de que todos lo van a voltear a ver. Que sea la voluntad de Dios, que podamos ponernos los zapatos de los demás, poder siempre ver qué le puedo dar al otro, qué puedo, dónde me puedo conectar con la otra persona, de esa manera, apreciar su parte espiritual, que es la que nos une a todos y cada uno de los de Judim. Y la parte física, acordarnos que si no nos enfocamos en ella, estamos enfocándonos en lo único que nos divide.